Comunicado, el Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, a través de la Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, en coordinación con CENASAC y la Unidad de Fortalecimiento Pecuario, comunica que la campaña de Bruseloses-Bovina se realizará a partir del 16 de marzo al 31 de marzo. Para dicha campaña solicitamos registro de las terneras hembras del módulo que comprenden entre las edades de 3 a 8 meses de edad hasta el día viernes 13 de marzo de la presente gestión en oficinas de la Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, con la finalidad de coordinar la organización de dicha campaña.